Estamos reunidos en el Centro de Estudios Técnicos y Universitarios de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos acompaña el señor Ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi, utralquense, como quien les habla, y el decano de la Facultad Regional del Neuquén de la UTN, funcionarios del Ministerio de Salud y de nuestra Facultad. El motivo del encuentro es la firma de un convenio entre el Ministerio de Salud y nuestra Facultad para intercambiar y proveer servicios técnicos, mantenimiento, calibración y mantenimiento de equipos, investigación, la salud concentra una casuística gigantesca sobre la cual hace falta investigar. Por supuesto, capacitación de recursos humanos, hay áreas que los ingenieros tenemos que contribuir a la salud, toda la parte de tecnología, la complejidad que tienen los hospitales. y creo que es natural que el Ministerio haya puesto la confianza en nuestra facultad, dado que en varias de nuestras facultades a lo largo y ancho del país, la UTN tiene 29 facultades, la biomedicina y la electromedicina son disciplinas que están muy bien desarrolladas y que, dado que nosotros somos parte de esta universidad, podemos utilizar libremente. Los servicios pueden ir desde controlar calderas, controlar calefactores que no emitan gases tóxicos, hasta registrar y regular resonadores magnéticos o que las incubadoras tengan la temperatura que tienen que tener. Y en el medio hay muchos temas que iremos explorando y veremos cómo lo vamos a desarrollar. Lo que se firma hoy es un convenio marco, cada tema requerirá después un convenio específico. La Universidad Tecnológica viene trabajando desde hace un tiempo a esta parte en algunas pequeñas cosas, con el sistema hospitalario local, con algunas cuestiones que nos han presentado desde hospitales como Zapala. Pero realmente estamos convencidos que estamos en posición de alcanzar otro nivel de interacción, más elaborado con mayor prestaciones de servicio y probablemente trabajando en desarrollos. Y en este sentido, nuestros graduados, nuestros estudiantes por graduarse, adoptan, por ejemplo, como proyecto final, necesidades que se nos plantean desde nuestra sociedad. Así, por ejemplo, entre el año pasado y este, en la vinculación que se estableció con INTA, derivó en que varios estudiantes trabajen sobre proyectos finales que están directamente vinculados con las necesidades de la producción agrícola de las familiares, que es lo que trabaja el grupo de investigación de INTA en Platío. Nuestro interés apunta a esto, a consustanciarnos con las problemáticas de salud de nuestra provincia y en este sentido analizar cuáles son las problemáticas a resolver y sea que con el recurso humano propio de nuestra facultad, sea como bien decía Luis, con el recurso humano del conjunto de la Universidad Tecnológica, que no es menor, tratar de ir paso a paso resolviendo los problemas que se suscitan en lo cotidiano y que tengan una visión a mediano y largo plazo. Por ende, este convenio, para nosotros es una gran satisfacción firmarlo, realmente es el primer convenio que suscribimos con salud, hemos tenido convenios con otros ministerios de la provincia, pero con salud no, ya le pasamos al ministro ya algunas ideas, cuestiones que podríamos empezar a trabajar. Agradecido por este espacio, felicitaciones por la casa y agradecidos por esto que comentaba recién el decano, de lo que se viene trabajando en los hospitales de Cutralcó y Plaza, que tienen la ventaja de contar con el recurso y la universidad acá. Y un poco la idea y en esto que Luis tiene de nacimiento, esto de vincular, él siempre está pensando en cómo ayudar, cómo vincular, cómo progresar y que las herramientas que tenemos, y un fanático de la provincia, y como él siempre nombra a Cutralcó, en este caso me toca a mí muy de cerca, creemos que esto le va a dar la oportunidad a muchos hospitales de poder acceder a estas herramientas. Y a los estudiantes les abre una expectativa. Uno cuando está estudiando una carrera, muchas veces se pregunta los campos de acción que tiene, lo que puede hacer, a dónde puede llegar, si sirve, muchas veces se pregunta si sirve lo que uno está estudiando. Entonces estos convenios lo que traen es eso, traen horizonte, traen perspectiva, traen proyección, y traen herramientas muy claras para nosotros, para la provincia, de saber que en Neuquén, como le gusta a nuestro gobernador Omar Gutiérrez, en Neuquén hay un montón de neuquinos o un montón de recursos para aquellos que nos eligen de desarrollo. Una provincia joven que busca y que quiere estar a la vanguardia en un montón de temas. Así que yo te agradezco, Luis, haberte acercado con esta iniciativa, tener siempre esa llama interna de estar buscando el progreso, de estar buscando la mejoría, de estar buscando la calidad, cosas que a veces no se hablan mucho, cosas que no se ponen en valor. Uno dice fiscalizar, controlar, dar oportunidad, y aquellos que nos parece que estamos haciéndolo bien, bueno, revisarlo, revisarlo con el detalle, revisarlo con estas cosas. Así que en nombre de la provincia de Neuquén, te agradezco mucho, Luis, el esfuerzo y la dedicación que le pones, y la herramienta que nos ayudaba a acercar como un gran defensor de la UTN también. Y a la universidad, por supuesto, y al decano, estar acá en Cutralcó apostando a la provincia también. O sea, nos enorgullece muchísimo que nos vengan a acompañar, que nos vengan a ayudar, y en el compromiso nuestro está sembrar y fomentar la educación. Queremos que se eduque, queremos pelear con estos indicadores nacionales que han sido muy crudos hoy en la provincia de Neuquén, hacían una reseña de los chicos y de los jóvenes, cómo van dejando la secundaria, van dejando la primaria, van dejando las universidades, y se están alejando de esto que tanto nos interesa, y que el día de mañana vamos a pelear por puestos que hoy nos parece que no. Mañana vamos a estar compitiendo con el mundo por fuentes laborales, porque cada vez que haya una fuente laboral van a aparecer jóvenes de todo el mundo a pelear por ese trabajo. Entonces, si lo tenemos acá, si lo podemos potenciar, y si podemos luchar para que cada neuquino y cada chico neuquino se eduque para cubrir esa fuente de trabajo, mejor. Así que contar con el apoyo, salir juntos a buscar los recursos y a buscar las oportunidades, y en cada cosa que surja, en cada cosa que se les ocurra, en cada cosa que vayamos avanzando, como esto que ahora Martín Zapá, que está trayendo a Cutralcó y a la provincia de Neuquén, como el Banco de Leche, que seguramente va a tener mucho para investigar, mucho para progresar, mucho para dedicar, son puertas que se abren de ambos lados, y que podemos seguir potenciando para que Neuquén siga siendo la provincia líder de la Patagonia. Así que muchísimas gracias a ustedes.